Si es en efecto el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción ha dado lectura al fallo correspondiente en el proceso instruido contra los exmiembros de la Corporación Municipal de Lloro, departamento del mismo nombre. Es así que por unanimidad de voto, los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción han encontrado la responsabilidad penal contra las cinco personas incluidas en este requerimiento fiscal, lo anterior por la firma de contratos para prestación de servicios sin cumplir con los requisitos exigidos en las normas vigentes de contratación del Estado y esto causó un perjuicio para las arcas nacionales. Los jueces han declarado la responsabilidad penal por el delito de violación a los deberes de los funcionarios de Arnaldo Urbina Soto y Karen Saray Rodríguez Pérez y Mirna Isabel Castro Lanza, mientras que por el delito de malversación de caudales públicos se ha encontrado la responsabilidad penal de Ángel Dagoberto García y a Petrona Castro Velásquez. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción encontraron absueltos de responsabilidad penal a Arnaldo Urbina por 63 delitos de abuso de autoridad y 122 delitos de malversación de caudales públicos. Se libró de responsabilidad penal a Karen Rodríguez por un delito de fraude, a Mirna Castro por un delito de fraude y malversación de caudales públicos. En estos casos de absolución, esto ocurrió debido a la insuficiencia probatoria encontrada por los togados en el desarrollo del juicio oral y público. Según los hechos probados en el debate, durante la gestión municipal del señor Urbina Soto se suscribieron contratos por casi 10 millones de lempiras. En el caso de Mirna Isabel Castro, en su condición de tesorera de la municipalidad de Lloro, tenía la obligación de retener un 12.5% en concepto de impuestos sobre la renta, al igual que la señora Karen Rodríguez. Y debido a este incumplimiento, se causó un perjuicio contra el Estado por el orden de 1.027.751 lempiras. En ese sentido, los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción agendaron la audiencia de individualización de la pena concreta para el jueves 25 de noviembre a las 2 de la tarde.